Cuando de nuestro amor la llama apasionada Dentro tu pecho amante contemples extinguidas Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me falta Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 Perteneció a una humilde familia, hijo legítimo de Enrique Silva Valdés y de Mariana Rodas Moreira Su nacimiento ocurrió a los 19 años de matrimonio de sus padres Fue hijo único y a los 4 años quedó huérfano de padre Transcurriendo su niñez en un chalet pequeño y de manera ubicado en el callejón Juan Pablo Arena Simorro Caminó obligado al cementerio donde el de niño costumbró por las tardes A ver el lento paso de los carrujes fúnebres y el cortejo de los deudos En el año de 1904 ingresó a la escuela filantrópica Que en ese entonces era conocida como la Universidad del Pueblo por su gratuidad En el año de 1910 aprobó la primaria y fue matriculado en el Colegio Vicente Rocafuerte Bajo el nombre de Ángel Silva Ante la necesidad de mantener a su madre no pudo culminar sus estudios en dicha institución En donde decide luego trabajar en una imprenta Esto no impidió que escribiera en muchas revistas y periódicos En los que al principio empleó el sordónimo de Jean LaGrie y de Oscar René Para el año de 1915 sus poesías se mostraban una marcada melancolía Y eran aceptadas por todos los diarios del país Además el joven adolescente entró a trabajar como editor en el diario nacional El Telégrafo En el que en ese tiempo era el periódico de mayor circulación nacional En las páginas del mismo es donde logra publicar pequeñas entregas de su novela llamada María Jesús Termina suicidándose en presencia de su novia Rosa Amada Villegas En junio del año de 1919 Arturo Borja nació en Quito en el año de 1892 Decimo tercer hijo de una larga familia de 16 hermanos Formados por ilustres jurisconsultos del doctor Luis Felipe Borja y Pérez Y con su cónyuge y prima hermana Carmen Armelia Pérez Chiriboga Quienes lo condujeron a París para tratar una enfermedad en su ojo Cuando Arturo apenas entraba en la adolescencia Tuvo buena relación con los demás poetas de la generación decapitada Fue gran amigo de Humberto Fierro y Ernesto Novoa y Camaño Con lo que mantuvo una vida considerable y de correspondencia No conoció a Merardo Ángel Silva Aunque sí profesó una gran admiración hacia él En el año de 1910 publicó en la revista Letras de Quito Sus traducciones al español de Left Chance de Meldoror y Conde de Lafamón En abril de 1912 falleció su padre Quien otorgó una herencia de 8000 sucres Lo cual ya no lo obligaba a trabajar obligatoriamente Sino en la crónica que publicó en el primer número de la revista Letras Hay serias sospechas que el joven Borja había comenzado a inyectarse morfina Imitando a Novoa y Camaño Desde cuando dispuso del dinero de la herencia El 15 de octubre del mismo año de 1912 Se casó con Carmen Rosa Sánchez Estruje Poco después de los 14 días de haber llegado a Quito Su una de miel El poeta se venenó con una sobredosis de morfina Entonces se comentó que habían hecho un pacto de extracción Que a la última hora ella no cumplió Arturo Borja fue uno de los poetas de la llamada generación decapitada Y fue el primero de desapuntar como modernista